Si a tu puerta te llaman rogándote caricias Si a tu puerta te llaman rogándote caricias Tantos ojos que lloran tantos niños que sufren almas que no conocen nunca felicidad Tantos ojos que lloran tantos niños que sufren almas que no conocen nunca felicidad y vagan por las calles solo sin hogar sin nadie que nos comprenda pidiendo trozos de pan vagan por las calles solo sin hogar sin nadie que nos comprenda pidiendo trozos de pan si a tu puerta te llaman rogándote caricias Si a tu puerta te llaman rogándote caricias Tantos ojos que lloran tantos niños que sufren almas que no conocen nunca felicidad Tantos ojos que lloran tantos niños que sufren almas que no conocen nunca felicidad y vagan por las calles solo sin hogar sin nadie que nos comprenda pidiendo trozos de pan vagan por las calles solo sin hogar sin nadie que nos comprenda pidiendo trozos de pan bueno ahora viene ¡Listo! ¡Listo! Tantos ojos que lloran tantos niños que sufren tantos niños que sufren almas que no conocen nunca felicidad tantos ojos que lloran tantos niños que sufren almas que no conocen nunca felicidad vagan por las calles solo sin hogar sin nadie que nos comprenda pidiendo trozos de pan vagan por las calles solo sin hogar sin nadie que nos comprenda pidiendo trozos de pan